Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tarde de Canal 26. Aquí estamos comenzando una nueva semana, 5 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Laura Rivarola, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Santiago Seyen. Feliz cumpleaños, compañero, antes que nada. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Hasta, de parte de todo el equipo, los que estamos delante y detrás de pantalla, por supuesto. Bueno, gracias, gracias a todos. Soy a todos por el saludo. Bueno, acá estamos. Un año más. Un año más, muy bien. Y un día hermoso, 26 grados la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires. Un lindo día, ¿eh? Así que no se puede quejar. No, para nada, para nada. Muy linda temperatura, realmente. Bueno, si le parece, cambiamos rotundamente de tema y comenzamos con nuestra agenda informativa. Así es. Bueno, y comenzamos hablando de China y Taiwán y estos ejercicios militares, ¿no? Porque China da por terminadas sus maniobras militares en Taiwán. Anunció que completó con éxito las maniobras militares en torno a Taiwán. Maniobras programadas desde el sábado, que se hicieron hasta hoy. Se centraron hoy en la simulación de un bloqueo marítimo de la isla, según informó el Ministerio de Defensa chino en su página web. El Teatro de Operaciones del Este del Ejército chino informó en su cuenta en la red social WeChat de que puso a prueba a conciencia en condiciones reales de combate a sus fuerzas, que completaron varias tareas de preparación para la lucha. Las tropas están listas para luchar en cualquier momento. Esto indicaba el portavoz Xi Xi, que agregó que las fuerzas están preparadas para aplastar de forma decidida cualquier forma de separatismo e intentos de interferencia extranjera en Taiwán. Lo cierto es que el Comando de Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación de China organizó sus múltiples servicios y ramas militares afiliados y realizó simulacros de ataque de precisión conjuntos en la isla de Taiwán. Y por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán condenó también de manera enérgica hoy las acciones del gigante asiático a las que calificó como provocadoras. ¡Suscríbete al canal!